En la vida, nada es gratis, ni siquiera la libertad No, no soy feliz, ni con todo No, no soy así, todo me obliga a mentir Es otra noche de miserias, con la escasez en mis arterias Y estar en realidad parada, sin plata es una comedia En mi closet no tengo una puta media, debo conseguir ingresos Aunque por eso me fabrique una tragedia En la enciclopedia me define como un pobretón Siento que nada me reprime de usar un cañón Esto no es una mierda de drogadicción Esto se llama hambre y ganas de estrenar un pantalón, hijo No, no soy feliz Ni con todo lo que obtenga de ti No, no soy así Todo me obliga a mentir La misma situación que ya todos comparten Y sin un sueldo pa' ayudarte, la vaina está más jodida Hay un amor a la plata que está creciendo dentro de mí Siento que es porque no la he tenido todavía Ayúdame, poesía, Dios eterno, dame fuerzas Pa' que no se fuerza mi camino hacia el lado del crimen Y ya que estás en eso, repóndeme y dime ¿Cuántos son los demonios de pobreza que me deprimen? No, no soy feliz Ni con todo lo que obtenga de ti No, no soy así Todo me obliga a mentir Hace unos años decidí acabar con esa racha Cuadré una cacha y me dijeron de un negocio bueno Se trataba de encañonar al que despacha Daba igual si era una mancha con tal de tener zapatos nuevos Cuarenta tracos nuevos y una plaza de heroína Mujeres finas me acompañaron sin poner pero El dinero se había convertido en mi suero Pero el precio que tuve que dar a cambio es por lo que hoy me muero Llevo diez años malviviendo aquí en esta prisión Donde es cuestión de suerte si duermes en un colchón La puta, la fama, la droga y mi reputación Me hicieron descuidarme y no sospechar ninguna traición Noches de reflexión en este ambiente tan volátil Son los únicos que me acompañan Y quizá este lápiz en el que escribo en cada línea de papel versátil Que no hay nada más costoso que buscar dinero fácil Si no... No soy feliz Es otra noche de miseria O con nada de sí Es otra noche de miseria Cuídate de no buscar el tiquero fácil